¡Hola! Bienvenidos al cuarto video de Hashtag Sigueme Escribiendo. Hoy vamos a hablar sobre un personaje principal que es casi mi favorito. Y ella es Heather Sutton, es la mejor amiga de Chelsea. Y me encanta porque es sensacional. Todo lo que ella hace es... no sé, me encanta, me encanta. Su personalidad es muy diferente, no es como las típicas amigas locas de las protagonistas y cosas así. Es como decirles una chica distinta. Ella lee, ella escribe y bueno, creo que se parece mucho a mí en cierto sentido. Lo que es la diferencia de los demás, su forma de ver las cosas, su forma de darse a entender. Creo que eso es lo que lo diferencia, la diferencia en cierta manera de los demás. Cómo ella ve las cosas desde su propia perspectiva, desde su perspectiva de... esto lo he leído en un libro. A cómo lo siente en la vida real. Creo que son dos cosas muy diferentes que no cualquier persona puede hundir los cabos y soltarlos de la manera en la que ella lo hace. La relación con Chelsea o básicamente esa es su principal relación es bastante distinta porque ellas tienen peleas. O sea, digo, todas las amigas tienen peleas, pero ellas tienen peleas maduras. Esas peleas donde no tienen la suficiente confianza como para decirse lo que les está ocurriendo en su vida. Hay un momento en el que Heather está pasando por un problema muy, pero muy... No tan fuerte, pero es muy atípico. Y ella no se lo cuenta a Chelsea porque se acaban de conocer y es como que no se tienen confianza. Y como no se tienen confianza, entonces la relación no puede avanzar. Y Chelsea describe eso que Heather hace como poner una barrera entre las dos para que Chelsea no pase y sea de la confianza de Heather. Porque Heather tiende a desconfiar mucho de las personas. Y no porque tuvo esta experiencia, sino porque ella sabe a través de los libros que las personas son así, que las personas se equivocan. No se puede confiar en ellas. Me parece que es un personaje muy excelente porque cuando Chelsea a veces tiene alguna duda o ella se la responde, o es una nerd, o usa lentes, tiene su cabello café largo, es muy bonita y es al mismo tiempo muy sabia. Y pienso que es un personaje muy especial, como ya se los he dicho y se los vuelvo a recalcar. Es casi mi personaje favorito después de Chelsea porque a mí me agrada Chelsea. Siempre mis personajes principales son mis personajes favoritos. Aunque bien, hay otros personajes en la historia y todo lo que Heather hace es para que Chelsea aprenda algo y todo tiene que ver con lo que ella hace es para que eso encaje con lo de Chelsea y así sucesivamente. Chelsea y Heather son dos personas muy distintas, pero como se dice, los opuestos se atraen. Esta es Heather Sutton, ella es de... ¿De dónde es? De Kent, Reino Unido también es británica y así. No puedo decir nada más sobre Heather, tampoco subí video de la semana pasada, así que esta es la tercera y la cuarta semana, así que así. Y ahora llevo nuevamente páginas escritas y está muy guay, se dio la descripción de la descripción de la descripción. Nos vemos en otro video de Fastback y en este video. ¡Gracias!